Música Estamos agradecidos por la oportunidad y bueno, más que nada apuntamos a que brinda mucha difusión digamos y contentos de haber tocado y haber respirado la camiseta Música La posibilidad que le brinda el Roque a la gente que está alejada de lo que es la capital o las ciudades grandes, los recitales masivos, me parece fantástico porque también no solamente acerca a los músicos la posibilidad de tocar un escenario así sino también de que les acerque a otra gente la música, transporta música que es lo más importante de todo Música Música La final del Roque a Buenos Aires provincia Los malditos no Los malditos no